¡Muchas gracias! Carlos García, esquina roja, municipio de Los Cabos Manuel Osuna, esquina azul, municipio de Loreto Inicia primer round ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 10 segundos para que termine este primer round ¡Gracias! 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 Inicia segundo round ¡Gracias! 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 10 segundos para que termine este segundo round Inicia tercer y último 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 round